Tu eres mi vida, tu eres mi consuelo Sin ti no puedo vivir, así les cantan Yoneto Iber, de ese mar caballito De ese curvo de Guamachuco El emigrante del amor, unidos en una sola voz Cuanto te extraño y mucho sufro sin tu presencia mi amor Cuanto te extraño y mucho sufro sin tu presencia mi amor No te encuentro, no te veo, donde estas por favor No te encuentro, no te veo, donde estas por favor Aquí estoy, aquí me tienes, prenda de mi corazón Aquí estoy, aquí me tienes, prenda de mi corazón Yo también sufro al verme solo sin saber cuando vendrás Yo también sufro al verme solo sin saber cuando vendrás Cuanto te extraño mi amor, sin tu presencia ya nada, nada es igual Así es cariño mío Juntos somos muy felices Yonodianet Yonodianet Eres mi vida, eres mi cielo y pienso en ti corazón Eres mi corazón Eres mi vida, eres mi cielo y pienso en ti corazón Si me quieres, como te quiero, ven a mi lado mi amor Si me quieres, como te quiero, ven a mi lado mi amor Yo te quiero y te amo con todo mi corazón Yo te quiero y te amo con todo mi corazón Tú eres mi vida, eres mi cielo y sin ti no puedo vivir Eres mi vida, eres mi cielo y sin ti no puedo vivir ¡Vamos chicas! Yo te esperaré hasta que tú vengas Amorcito mío, quiero que comprendas Yo te esperaré hasta que tú vengas Viviremos juntos, seremos felices Yo te esperaré hasta que tú vengas Amorcito mío, quiero que comprendas Yo te esperaré hasta que tú vengas Yo te esperaré hasta que tú vengas Viviremos juntos, seremos felices Con esta canción Saludamos Para Santiago Nimbama Cortés ¡Vamos! Margarita López Para Miller Pulca Para mis hermanos Américo Silver Celestino Para Don Ibel Y yo un niño Valderrama no lasco Y para mi princesita Yareti Lezama Valderrama ¡Vamos Marielu! ¡Claro que sí! Nos vamos recorriendo como estos temas musicales ¡Nos vamos recorriendo todo el Perú! Saludamos Saludamos De Marcabalito Para mis queridos padres Genaro Valderrama Becochea Mauri Andolasco Valderrama Para mis abuelitos Para Nicolás Colasco Polo Para Felipe Valderrama Pérez Y así te canto Jeanette Toribel La nueva voz del escenario ¡Claro emigrante del amor! Para ti Para hacerte bailar Para hacerte gozar ¡Si señor! Lo has hecho Elляq Lo del Y Lo Lo Lo